Bendiciones, mire, este es el árbol de espina donde usaron para hacer la corona de Jesús que le pusieron en la frente, donde derramó, él derramó siete partes, siete partes de su cuerpo, derramó sangre, y una de sus partes fue la cabeza, y fue la corona hecha de espina con este árbol. Se lo estamos presentando aquí, este es el árbol que tomaron para las espinas de hacer la corona para Jesús cuando fue a la vía dolorosa a ser crucificado. Así que aquí se lo estamos presentando.